...pantalla chica, pero llegó la hora de la pantalla grande para William Levy. Las que más están gozando son las fans, como Alina, porque en varias escenas tiene muy poca... ¡Ay, Roger! ¿Verdad? El actor cubano William Levy debuta en la pantalla grande en la película The Single Moms Club o El Club de las Madres Solteras. Te da la oportunidad esta película, como actor también, de divertirte durante el trabajo, ¿no? Porque tiene escenas divertidas, cómicas, alegres. La comedia romántica, dirigida por Tyler Perry, sigue a un grupo de madres solteras de diferentes ámbitos de la vida... ...que se reúnen por un incidente en la escuela de sus hijos. Y a pesar de sus diferencias, logran formar un grupo de apoyo. William interpreta a Mann y a un joven bartender, quien está enamorado de la bella colombiana Zulay Enao. La verdad, hicimos una buena química en William Levy, ya nos vemos súper bien. Eso yo creo que se va a notar en pantalla, obviamente. ¿Qué se sintió trabajar con él, estar ahí medio desnudo? Bueno, sube, una cosa horrible, 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 horrible. No, la pasamos súper rico, la pasamos riéndolo en realidad el tiempo entero. Nos reímos mucho porque tienes que encontrar la comedia, porque estás ahí en un cuarto lleno de cámaras y no hay nada íntimo en realidad que se pueda. Sí, hay 100 gente alrededor de tuyo, imagínate qué intimidad. Para William, esta es solo una de varias películas en Hollywood. En el último año y medio hemos filmado cinco películas, gracias a Dios, para Mercado Americano y ahí estamos siguiendo en camino de seguir por donde los latinos muy en alto, junto también a Zulay. Y lo que sus fans quieren saber es si celebra boda o no con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos. Cuando digan, ¿se casa o no se casa? Imagínate cuántas veces lo han hecho. ¿Qué responde? Responde lo que tú quieras. Pues hay que pasar el tiempo para ver. Hay que dejar pasar el tiempo. Que se acaben de casar. ¿Qué esperan? Alina, Mario, yo nunca he visto a Alina tan pendiente. Yo me he quedado así. ¿Me vas a meter? Ahorita teníamos que leer una noticia y yo la veo así. Ahora estamos todos de verdad. A ver, para los que quieran ver la película como Alina, se debe tener el 14 de marzo, así que como lo ve, es como sale. ¿Pero por qué yo quiero ver a William Neville si tengo el doble de William Neville aquí, señores? Tenemos que recordar la primera vez que vino William Neville aquí a Univisión 23. ¿Cómo estaba Alina, Mario? Buenísima gente. Y todavía conservo la fotografía en mi teléfono. ¿Y no eres la única? No soy la única. Yo sé.